Explota brutal escándalo de corrupción de Insaurralde Jefe de gabinete de Kicillof gastando miles y miles de dólares en Marbella Una verdadera locura demuestra como vive la casta política a costa del resto de los argentinos Esto que vamos a ver es brutal, terrible, asqueroso Y encima en plena campaña, así que de paso mancha, ensucia, tanto a Kicillof como a Massa Vamos a verlo, realmente esto como les digo es tremendo Las cosas que vamos a escuchar son inauditas Vienen esta noticia por ejemplo de Clarín Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Axel Kicillof Fue fotografiado en un yate de lujo en Marbella con una modelo y regalos VIP Es tremendo, explíquenme, cualquier fanático de Insaurralde, de Kicillof, de este gobierno Que me explique como alguien que ha laburado en la función pública durante años Tiene semejantes montos para desperdiciarlos, para gastarlos, para delapearlos Como lo quieran llamar, en estos gastos que no se justifican No dan con sus declaraciones, no dan con los montos que él debería estar ganando en la función pública Y esto encima hay que sumarle que hace poco se separó con Chese Casirio Y según los rumores le está pidiendo millones, le habría pedido millones, millones de dólares ¿De dónde lo sacó? Esto es raro Vamos a ver algunos tweets Después de darle 20 palos verdes a su ex esposa, que eso es de lo que se está hablando Insaurralde, jefe de gabinete de Kicillof, está de gira por Europa en un yate con una modelo Le regala carteras Louis Vuitton, relojes Rolex, tomando un priñón Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de los niños son pobres ¡Qué asco! Y ahí vemos algunas fotos que de hecho estuvo subiendo ella O sea, esto no es un invento, no es de un paparazzi, lo subió ella misma Lo cual también es bastante raro porque sabe que lo está quemando Es como el famoso meme de no me quemé O sea, raro lo que está pasando Pero lo que decía este tweet y lo que vamos a ver a continuación Va todo por la misma línea Primero, que la gente en la Argentina Y donde él se supone que tendría que estar gobernando Se está muriendo de hambre mientras él gasta estos millones Que en teoría los hizo en la función pública ¿De dónde sacó esa plata? O sea, si esto fuera un privado Messi, alguien que juega al fútbol, un ingeniero, lo que sea Que se lo ganó en el sector privado Que gaste lo que quiera Diez veces esto, si los tiene, que los gaste, que sea feliz Ahora, alguien de la función pública Esto es raro Acá se está destapando un caso de corrupción brutal Esto, espero que se haga algo Porque además está la evidencia Es ridículo Miren incluso lo que posteó La libertad de avanza Que me parece que aprovechó esto muy bien políticamente ¿Dónde vamos a ajustar? Acá vamos a ajustar Se acabó la joda de la política Y bueno, tal cual Después dicen que mi ley esto, mi ley lo otro Bueno, justamente le están dando la razón a mi ley Ya no quedan dudas Otro tweet ¿Cuánto tenés que haber robado en Saurralde Como para alquilar un yate extra luxury Y pagar a esta chica Gustos caros en Marbella Regalarle este Rolex Louis Vuitton Y brindar con Don Periñón Obsceno y impúdico Mientras el 70% de los niños argentinos son indigentes 40,1% de pobreza en el país Números que son para llorar Y esta gente vive impunemente Diana Mondino también publicó El que está sufriendo el dólar 800 Es el kirchnerista Martín Insaurralde Me sorprende el nivel de lujos con los que se manejan Es obsceno Realmente obsceno De hecho, miremos algunos números Para que se den cuenta que esto es verdaderamente obsceno Bandido Así es el yate en el que Martín Insaurralde Paseó con Sofía Claritsi Que es la chica con la que está Por el Mediterráneo El jefe de gabinete de Axel Kicillof Alquiló una lujosa marcación Valuada a más de 8.000 euros Las 8 horas Incluso acá Vemos que hay también otros cálculos que han hecho Del tanto a Joffrey Puso, aunque no lo crean El barco que alquiló Insaurralde Se llama Bandido 12.000 euros por día Bueno, entre 8.000 y 12.000 Estamos en claro Que no es un costo muy barato Que digamos ¿Cómo va a justificar Alguien del kirchnerismo Que ha trabajado en la función pública Durante años Estos montos ¿No les parece un poquitito extraño? Incluso todo esto es pequeño Al lado de lo que le está pidiendo O le habrá pedido La verdad que no estoy en tema Pero Lo que pasó Con su ex O sea, le está pidiendo cifras Millonarias ¿De dónde salió esta plata? ¿No les parece un poquitito raro? Miren algo que Publicó también Danan Que es tremendo Si hay algo que valoro Y respeto del kirchnerismo Es el desprecio que tiene Por su propio votante Bueno Tiene toda la razón El kirchnerismo Desprecia a su gente Desprecia a los pobres No les interesa Ellos quieren vivir así Esta es la vida de lujos Hace poco Mostraron un video Que Cristian Alkirchner Dijo Que esto de que Se asocia a la derecha De tener lujos De vivir bien De viajar De tener una casa Que eso no es de la derecha Que eso es del peronismo Y en su momento le dije Claro es del peronismo Pero de los que están arriba De los peronistas Que lideran al país De los peronistas Que lideran al resto No del peronista de abajo El peronista de abajo Come polenta Y el de arriba Viaja a Marbella Y gasta Una fortuna Una plata Con la que nunca Podrían siquiera soñar Este se lo gasta en un día Y la gente que los vota ¿Qué pasa? Lo único bueno de todo esto Es que creo que Sin lugar a dudas Se va a hablar Unos cuantos días Además es algo Bastante polémico Escandaloso Mediático Y esto mancha La campaña de Kicillof Directamente E indirectamente Bastante mancha La campaña de masa Demuestra lo mentirosos Que son Cómo viven de la gente Cómo ricos Dilapidan la plata ¿De dónde sacó esto? Esto es escandaloso Esto habla de corrupción Realmente esto se tiene que analizar Tiene que terminar O sea Acá la ley Viendo qué es lo que está pasando Además Repito Lo hacen impunemente Porque la mujer Con la que está él Les parece lógico Que Dale Vas a gastarte esa fortuna Aunque sea que lo hagan callados O sea Lo perjudica a él también Y él como no le dijo nada ¿No les parece un poco extraño? Es como que Parecía de hacer que disfrutan Mostrar todo esto Impunemente Obscenamente Capaz hasta él lo hizo No sé No solamente Para mostrarlo a la gente Sino que para dar como Tipo Miren el poder que tengo Miren lo que puedo hacer Viajar Y gastar esto Y estar con esta chica Que repito Si él lo hubiera hecho Y trabajar en el sector privado ¿Qué me importa? Aunque fuera el kinderista más fanático Pero que no recibe plata del Estado Que labura en el sector privado Con una empresa Lo que sea Y bueno Que lo haga No ese es el problema El problema es que gasten La nuestra Que la dilapiden En ellos vivir como si fueran Millonarios Mientras la gente acá vive como pobres Además son los que se llenan después la boca Diciendo No porque los pobres Los pobres Los pobres No han hecho otra cosa más Que multiplicar a los pobres Los odian No los quieren Les desagradan Ellos quieren vivir bien Vivir arriba Lo que acabamos de ver Es lo mismo que hace la gente En Venezuela En Cuba Que está con Con los regímenes Todos los chavistas Los que están con Maduro Viven así Maduro Va a los mejores restaurantes Recorre el mundo Come hasta con el que te tira la sal así Con Salvae O sea Es una tomada de pelo Se burlan De los ciudadanos Se burlan De la gente Se burlan De los pobres Le dan migajas al pueblo Mientras ellos viven como Millonarios Con la nuestra Es Asqueroso Lo que están haciendo Realmente asqueroso Pero bueno Me gustaría que me dejen ustedes En los comentarios Que opinan de esta locura De este escándalo Si creen que va a pasar algo Al contrario Que harán la nada Como muchas veces pasa también Porque esta gente está cubierta Están totalmente blindados Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo en los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo en las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Esto Matecomo Hasta la próxima Chau